En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, este culo Porque ha pagado caro y el facturo Panticitos mosquinos y el calo oscuro Ella prendo el pavaretto y yo en un circulo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karol G Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Por que el booty que tenemos brinca como trampolín Le comprimos pantitos, pinos pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este güeputa en el poblado En el cuarto bebé La ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantitos, pinos pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bomba Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo baby tienes el don Me tiene ambiciao, wow, wow, encerrado en el penjao Wow, wow, con la vista del poblado En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panties, machinos, pa' que modele Y un perfume hoy, ay, que rico huele Pa' dar el culito mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Me compro unos panties, machinos, pa' que modele Y un perfume hoy, ay, que rico huele Pa' dar el culito mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Crisín, Karol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm yo Ay, Nathani Shander, los bro This is the remix Alex, the big pieces Phoenix Line to training Puerto Rico y Colombia X-A-T-I-G-M-Z 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 X-A-T-I-G-M-Z